Después de toda una vida dedicado al mármol, Aníbal Fonseca vive nuevas pasiones laborales. A la altura de sus cinco décadas se hizo a la producción de alimentos. Todo comenzó con un pequeño patio de autoconsumo y ya tiene cuatro caballerías de cultivos varios, potenciando las viandas y los frutales. En solo ocho meses transformó una tierra cubierta de marabú en este paraíso agrícola. El 9 de abril empezamos a desgrosar el marabú y a los 21 días teníamos todos surcados. Hay 11 hectáreas de plátano extradenso, enano guantanamero y del burro censa tenemos 10 hectáreas. Y de yuca, CMC 40, tenemos 10. Quienes entran a Bayamo por carretera central vía Holguín descubren lo que muchos llaman el museo de la piña. Es ese uno de los cultivos fundamentales de Aníbal, no solo para el mercado interno, sino para la exportación. En poco tiempo, su área crecerá con otras dos caballerías para extender más la producción de la reina de los campos. Como asociado a la CCS Clemente Ramos de la capital granmense, Aníbal ya destaca entre los productores. Con medios propios levantó esta finca, en la que también desarrolla el cultivo semiprotegido para semilleros de frutales y hortalizas e incursiona en la producción avícola, porcina y cunícola con el propósito de apoyar a programas sociales de la provincia. Normalmente hacemos donaciones. Aquí creamos 800 pollos semirústicos y no vendimos un pollo, todo se donó. A las casas de niños sin amparo y así. Actualmente estamos también donándole ya al infantil. Antes de salir, quise saber por qué la llaman El Paraíso. Y es que el productor pretende hacer de esta finca un entorno recreativo para niños con necesidades especiales. Por eso también la existencia de aves exóticas, un club social y su taller de mármol, porque jamás renunciará a su esencia de artista que también puede involucrar al visitante. En Gran Maca, Tiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.